La próxima semana se publicarán las fechas del tryout en Saltillo convocado por diferentes ligas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en conjunto con la WNFC para formar una selección nacional que representará a México en el Women's National Football Conference Cup Championship. Las diversas ligas del norte de México están en búsqueda de las seleccionadas que representarán a nuestra región bajo el nombre de Tricera Tops. Dicha selección será formada en las próximas semanas a cargo del coach Luis Reyes Salas Hernández en Saltillo, así como otros coaches destacados de la región norte del país, y en la cual posterior a su participación en la Liga Americana se seleccionará entre 3 y 5 jugadoras para que se integren a la Liga en Estados Unidos. La primer contienda dentro del campeonato americano será en contra de las Phoenix Brawlers de Arizona en el mes de marzo del presente año. Los tryouts se llevarán a cabo también en la ciudad de Monterrey, Torreón y Tampico para conformar el grupo que nos representará en la primera edición del Desert Bowl. Informó para RCG Deportes, Diego Viveros.